Buenos Días ¡Gracias! Buenos días y bienvenidas Buenos días, como siempre un placer estar aquí compartiendo información de valor para la familia nicaragüense Oye mis amigos, bueno esta vez vamos a hablar de técnicas de aprendizaje Pero muchas veces para llegar a ese punto hay circunstancias y situaciones en las cuales los padres están en una etapa de negación Y por ende hay veces en vez de ser parte de un proceso de ayuda, de darle una mejor calidad de vida a sus hijos Se convierten en una puerta que se cierra de oportunidades por el hecho de que no quieren llevarlos a una atención No quieren decir, vea mi hijo ha sido diagnosticado con esto porque le da miedo, le da temor Y un sinnúmero de palabras en las cuales muchas personas pueden decir porque lamentablemente no aceptan este diagnóstico Para poder darle un excelente aprendizaje tienen que primero entender y aceptar, por favor Claro, creo que la principal problemática de eso se basa en lo que es el conocimiento del autismo en sí Acá a nivel nacional aún no se tiene mucho conocimiento de lo que es el autismo Qué es lo que lo genera realmente, no se sabe cuáles son las causas exactas del autismo Y los padres cuando viven esa experiencia de tener un niño con ese tipo de trastorno Ellos piensan que es una enfermedad, sin embargo el autismo no es una enfermedad que se pueda curar Es una condición que limita el desarrollo de ese niño Por lo tanto su manera de percibir y socializar, ya sea tanto como su familia, con su entorno Va a ser de una manera distinta y es ahí donde los padres tienen que empoderarse de esta situación De lo que es vivir con autismo y tratar de entender de cómo va este entorno O sea, cómo va este trastorno, de cómo se desarrolla, cómo afecta al niño Y cómo nosotros como padres, tutores e inclusive como maestros en un futuro A tratar a este niño, adecuar esa área para que este niño se pueda desenvolver Ok, hablemos de las técnicas de aprendizaje porque esto es esencial Mencionaba algo muy importante El hecho de que nos adecuemos, nosotros estudiemos, aprendamos Y sepamos de que esto es para darle la mejor calidad de vida Y que obviamente así como ha sido diagnosticado con el síndrome de autismo También esto no significa que sea un alto en su proceso, en su crecer, en su desarrollo Porque hay independencia también de muchos aspectos en su entorno y en el diagnóstico ¿Cómo son estas técnicas y cómo le permiten a los niños y a las niñas El poder desarrollarse y tener una mejor calidad de vida? Bueno, primeramente tenemos que entender de que el autismo tiene diferentes grados O sea, cada niño es un mundo único O sea, el autismo se presenta de distintas maneras Y es aquí donde nosotros tenemos que aprovechar las fortalezas de este niño Queda destacar de que el autismo afecta bastante lo que es la comunicación social Más sin embargo no limita la forma en que este niño puede aprender Algo, una de las fortalezas que tienen los niños con autismo en menor grado Es que ellos pueden a través de imágenes asimilar una secuencia de tareas Entonces de esta manera, tanto padres como profesores podemos crear una serie de rutinas A partir de imágenes, o sea, lo llamamos pictoramas Pero vienen siendo que son imágenes que le dieran al niño desde que inicia su día Hasta que finaliza adoptar una rutina Lo cual, realizada de manera diaria, se va a poder esperar un éxito, podemos decir En el aprendizaje de este niño Es decir, si yo de una mañana a partir de estas imágenes Yo le pongo a mi hijo de que Lo primero que tiene que hacer en la mañana es cepillarse los dientes Luego sigue la siguiente rutina que es hacer su cama Luego comer, luego bañarse Entonces esa misma secuencia el niño de la vez repitiendo diario Va a ir adecuándola en su cerebro Y de esta manera nosotros podemos ir teniendo un éxito En lo que es el aprendizaje No solo de sus habilidades educativas Sino también en lo que es el entorno de su hogar Algo muy importante y interesante que has mencionado Es el hecho de que esto es algo que se vuelve De lo cotidiano, del día a día Y que les permite a ellos también De esta manera el poder ir realizando diferentes actividades A todos los que hemos tenido la oportunidad O conocemos niños que son diagnosticados con el síndrome de autismo Sabemos muy bien que son muy inteligentes En los cuales pueden ser que hayan perdido un poquito En la parte de sociabilizar Porque son muy pragmáticos En el hecho de que te dicen las cosas como es No hay una parte de poder Si le vas a decir que es amarillo Es porque es amarillo No vas a darle un tono diferente Por dar un ejemplo, pero no es así En colores diferentes Pero son muy inteligentes Desarrollan una capacidad increíble Son muy amorosos O sea, ellos tienen una forma muy bella De poderse expresar De poder entender Pero les gusta hacer todo de manera adecuada Y el poderlo llevar con un proceso y un paso Los procesos son muy importantes para ellos Claro, ellos llevan una secuencia Como digo, esto va a dependencia del grado de autismo Que el niño tenga Y para poder identificar esto El padre tiene que llevar al niño a realizar un diagnóstico Si hubo un diagnóstico previo Nosotros no podemos saber de qué manera Nosotros nos vamos a adecuar Para brindar las herramientas de enseñanza necesarias a ese niño Porque ya sea un niño, un adolescente Incluso un adulto con autismo Ellos no entienden el mundo Las emociones o las palabras De la manera cotidiana Como nosotros lo hacemos Ellos tienen una manera muy distinta de hacerlo Entonces es de ahí donde nosotros No debemos de tratar de que ellos Nos entiendan y se adecúen a nosotros Es al contrario Nosotros debemos de adecuarnos A la necesidad que tienen ellos de entender Y algo muy importante que ha mencionado Es el hecho de que el diagnóstico temprano El poder llevar a cabo estos exámenes Para poder obviamente conocer Y poder tratar Y poder ayudarle a darle una mejor calidad de vida Va a independencia también de ese diagnóstico temprano Porque esto le va a permitir el poder tener Toda esta ayuda Todo este manejo Toda esta asesoría Y estas técnicas Que no solo son para el hogar Estas técnicas también son para la parte académica En el colegio Y también el poder hacer O sea El que sea un equipo Que se forme Los docentes desde el colegio Y la familia desde el hogar Eso le va a permitir obviamente El poder vivir en un entorno En un ambiente Que se le ayude a ese desarrollo Claro Entre más personas estén involucradas En conocer lo que es el autismo Y cómo tratarlo Cómo tratar esas necesidades de aprendizaje De desarrollo emocional De congreso Se va a lograr mucho más rápido Un éxito En esa persona ¿Qué pasa cuando no se Cuando no hay un diagnóstico? ¿Qué pasa cuando no hay un diagnóstico temprano? Y obviamente Esto ¿En qué afecta A que el niño y la niña Puedan tener un aprendizaje De manera más adecuada? Va a haber un retroceso total De lo que puede ser Un aprendizaje exitoso Como se mencionaba al principio Muchos padres Vienen a representar Lo que es una puerta cerrada Para el desarrollo De un niño con autismo Tienen temor al diagnóstico Ya piensan De que Porque este niño Tiene esta condición No va a poder Desenvolverse En la vida No va a poder Ser alguien Y eso es O sea Es completamente falso Desde el momento De que Un niño Ya como padre O sea Temprana edad Nosotros notamos Que nuestro hijo Tiene cierto déficit Ya sea para Comunicarse Para mirar Para hacer ciertas habilidades Que deberían ser Normales Para un niño En desarrollo Nosotros debemos De tomar la responsabilidad De buscar ayuda profesional Y obtener un diagnóstico Que nos permita saber Cuál es el problema O condición De este niño Y de qué manera Nosotros lo vamos A sobrellevar Porque el autismo No se cura No es una enfermedad Que tiene cura Es una condición Que necesita Ser tratada De manera A largo plazo Con bastante paciencia Y sobre todo Educar con amor Educar con amor Así es Y poder llevarlo a cabo No solo desde la parte De la docencia Sino también En el hogar Cada uno de los padres De familia Para poder darle Esta calidad de vida Que cada uno de los niños Y las niñas Requieren Y necesitan Para ese desarrollo Mi estimada Ángeles Cómo se pueden contactar Con ustedes Cualquiera de las personas Que esté pasando Por este proceso Primero por el cual No hay una aceptación Y por ende No han permitido Que exista Un apoyo adecuado Para sus niños y niñas Cómo se pueden contactar Con ustedes Al número 7871-4878 Ahí pueden llamar Y ustedes pueden conocer Un poquito más Acerca de lo que es Social Health Community Y además El poder hablar De estos temas Y que le piden Una asesoría adecuada Para que usted pueda Llevar a cabo Estas técnicas Pero sobre todo Para que usted sepa Que en dependencia Del amor Del cariño Y del entorno Que se le dé Va a tener el desarrollo Adecuado Y ella va a tener El desarrollo adecuado En cualquier momento Y en cualquier lugar Así nos vamos a ir A una pausa comercial Y venimos con más invitados En la mañana De este día lunes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv 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 ¡Gracias!